Hoy los socialistas hemos venido a Carrús, a la Plaza de Madrid, también al Jardín de Andalucía, al Mercado de la Plaza Madrid, a ver el estado de los servicios públicos, a ver el estado de las calles, de las plazas, de los jardines, a conversar con muchos vecinos del barrio con el objeto de conocer aspectos que hay que mejorar. Sin duda este es un barrio en el que el Partido Socialista, en el que el Ayuntamiento ha venido actuando y mejorándolo día a día durante muchos años. Sin duda siempre hay cosas por hacer, siempre hay servicios que mejorar, hay jardines que tenemos que poner un especial esfuerzo, también hay que intentar hacer conciencia para que aquellos que tienen perro limpien sus deposiciones, tenemos que mejorar algunos espacios dentro de la Plaza de Madrid, que en estos momentos no están siendo ocupados, algunas mejoras del Jardín de Andalucía, sin duda siempre hay que seguir trabajando y siempre hay que seguir mejorando, pero hoy ha sido un buen día porque hemos recibido todas estas sugerencias para seguir mejorando Carrus, para seguir mejorando Elche.